Música Este momento que nosotros vivimos aquí es mucho lindo con Amara y nosotros no había conocido esta historia yo me siento feliz, puedo compartir esta historia aquí también con ustedes Fue Estados Unidos y México que se incluyó en esta gira y sí, termina en Tapachula después de tres semanas ya de visita por el país A nivel mundial es uno de los municipios, foco a nivel mundial, de mayor recepción de niñez entonces este evento es muy importante para nosotros recibir y que el Estado y que el municipio de Tapachula reciban con tanto cariño a Amara Música hay un incremento importante del número de personas que solicitan asilo pero también en contexto de movilidad que están aquí en Tapachula estamos ya rompiendo otra vez el récord de solicitudes de asilo en el país esta vez, este año, con más de 130 mil solicitudes de asilo que ya recibió hasta el momento la Comar y eso pues obviamente tiene una importancia al ser Tapachula el principal punto de entrada a México y donde más solicitudes de asilo ser registros ¡Bing permitia! ¡Bing permitia! ¡ grandson! ¡Bing permitia! ¡Bincيت 봉 de Patachula vamos a subir ahora! ¡Bing permitia ver usted! ¡Fuercice Guy Balasw nagal esperало ¡Fuercice Guy Balasw Covid-19력 saudadés! ¡Fuercice Guy Balaswaja!